Cerramos la semana el viernes con la noticia y confirmada de que viene Ricky Martin a Rosario. Ya está la fecha, es el 6 de marzo. Para vos que lo estabas esperando, llega Ricky Martin con todo su tour y además con una gran escenografía, una gran puesta en escena. Va a ser en Metropolitano, el 6 de marzo. Ricky Martin llega a Rosario, hay confirmación oficial. Ya comienzan la venta de entradas. Hoy y mañana es la preventa de entradas, preventa de entradas que tiene convenio con algunos que otros bancos para de esta manera hacerlo. Después obviamente la venta normal, pero lunes y martes la preventa de entradas. En estos momentos ya hay gente haciendo colas para la habilitación que va a ser a las 10 de la mañana la venta de entradas. Comienza a las 10 de la mañana del día de hoy. Por eso nos vamos a ir con Lisandro Leoni al móvil que estamos allí en vivo. Corrientes, Córdoba y Sarmiento, ¿no? Sí, ahí estamos, Córdoba y Sarmiento, donde está la venta de entradas, la preventa que comienza hoy a las 10 de la mañana. ¿Cómo están las fanáticas, Lisandro? Contanos un poco, buenos días. Sarmiento al 700, Nery, es donde desde el viernes, por lo que me estuvieron diciendo las chicas, están acampando a la espera de que a las 10 de la mañana se levante esa persiana y puedan acceder a la preventa de una entrada para el show del próximo 6 de marzo, que va a llegar Ricky Martin. Y como verán, están exultantes. Vamos a preguntarles, ¿por Ricky Martin cualquier cosa? Cualquier cosa por Ricky Martin, cualquier cosa, lo que sea. ¿Desde el viernes están acá? Desde el viernes sin dormir, no dormimos ni un segundo. Sarmiento, lluvia, frío, viento, todo, sol, lo que sea. Y acá, por mamá, por las chicas, el aguante... ¿Mamá? ¡Pel y alma! ¡Aguante, pel y alma, el mejor fan club! ¡Vamos, pel y alma! Bueno, ahí están escuchando. Esto, acá ahí está el club de fans de Ricky Martin también, que está desde muy temprano, desde el viernes ya, presidente del club de fans. Sí. Bueno, acá estamos con las chicas, nos hicieron sufrir un montón para estas entradas, sufriendo hasta último momento con ellas, pero bueno, acá estamos, nos fuimos ayudando una a las otras, que eso es lo bueno del grupo, de piel y alma, así que, bueno, re bien. Reunidas, nos ayudamos un montón, las chicas con sus familias, hijos, de todo. ¿Qué hacen por Ricky Martin? ¡Todo, todo, todo, todo! ¡No es mi vida! ¡No es mi vida! ¡No voy a decir una grosería! ¡No todo, todo! Imagínatelo, lo dejo a tu criterio, dijo la Yelineca. Bueno, ahí escuchamos. Cualquier cosa, por una entrada para el show de Ricky Martin. Y estuvieron cantando de temprano, vamos a ver si van a cantar ahora. ¿Qué canción? La mordidita, la mordidita. La mordidita, a ver, vamos a escuchar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Ricky! ¡Sí, Dios! ¡Uno a la manzana fue para morrer! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Me quemó la tarifa hasta el amanecer! ¡Cómo llegó la fiesta! ¡Impresionante! Bueno, ya saben la letra, la geografía. Las fanáticas están en su mejor momento, ¿no? Confirmación de fecha en Rosario, el 6 de marzo. Ahí estamos, ¿eh? A partir de las 10 de la mañana comienza la preventa de entrada. Un loquerío tremendo. Lisandro se va a quedar ahí, bueno, cantando alguna de las canciones. Pero vamos a pedir a Lisandro a ver si canta alguna de estas canciones. 6 de marzo, confirmado Ricky Martin en Rosario. ¡A ver!